Otra vez. Vamos a enviar esta abajo también. Y dile sí, por favor. Que bueno. Estamos listos a continuar nuestra investigación de programación en el lenguaje de C. Oh, no, disculpa, lenguaje de PHP, no de C. Sí, fue otro curso. Dos o tres cursos atrás. No, PHP. Entonces, tuve mensajes a YouTube que me preguntó, me preguntó, ¿cómo podemos asistir en los cursos? Si están viendo esto, tú estás asistiendo en los cursos. Yo no sé, o puede venir a Guadalajara a asistir en persona con a mucha de la gente. Estamos aquí cada sábado a Lenos Cabal. Pienso que la pregunta que lo vi dice, ¿cómo podemos asistir? Pienso que ellos quieren saber actualmente dónde puede obtener el código fuente para jugar. Y puede obtenerle a esta URL aquí, a wiki.gabal.mx. Y en él puede ver que es una liga de cursos, y en cursos es una liga de cursos de PHP que está aquí. Y puede ver cada uno de los ejercicios que usamos en el curso. Ahora vamos a iniciar en capítulo 2. El capítulo 2 va a iniciarse con este ejercicio y podemos crecerle un poco para la gente localmente a verle. No, pero perdimos, perdimos algo. Oh, ok. Si se va, oh, qué interesante. Le perdí su... No, él tiene always on top. Cuando vas en modo full screen, él pierde su always on top. Qué curioso. Podemos hacer full screen tal vez en esta manera. Ok. Hola. So, vamos a... Vamos a iniciar con nuestro curso aquí. Vamos a ampliar el tamaño. ¿Dónde es la tecla de ampliado? Es suficiente grande, puede verle, leíble, leíble. Sí, ok. En este curso vamos a ver set type. Set type es una función de PHP que probablemente va a desaparecer, pienso. Ah, y él está muy peligroso. Pero podemos usarle para ver cómo sirven los diferentes tipos de variables que vimos en la semana pasada. Los enteros, los dobles, los booleanos, los strings y cualquiera. Y set type sirve bien para ayudarnos a ver qué pasa con ellos. Entonces, tenemos inicialmente como normal nuestra declaración de HTML. Adentro de HTML ponemos una cabeza con head. Y adentro de la cabeza ponemos un título con title, con la etiqueta de HTML título. Y después vamos a poner un título que va a aparecer aquí cuando ejecutamos la página. Después cerramos la cabeza. Y adentro de HTML abrimos el cuerpo body. Y declaramos que tenemos un inline style. Inline style no es necesario usarle, puede usar un style sheet. Y vamos a ver más tarde en el curso cómo usar un style sheet. Pero ahora tenemos inline style, scene and style sheet, a poner una imagen por el fondo de la página. Después vamos a abrir una sección de PHP. Y todo lo que sigue en esta sección hasta allá donde cerramos PHP. Todo esto es código PHP, no más código HTML. Tal vez el está código HTML, escribo en PHP. Pero él es PHP. Y inicialmente tenemos un gran comentario aquí de multilíneas para explicar cómo sirve set type. Y después, a mostrar cómo sirve set type, tenemos el código. La primera cosa en nuestro código es asignar a una variable que se llama $MIVAR, el valor 3.14. 3.14 es un doble. Entonces debe guardarse como una variable de tipo doble. Aquí vamos con print, escribir código HTML. Con una etiqueta P por parafo. Y vamos a poner un inline style al parafo que dice que todo lo que escribimos en el parafo es de un fuente, font, de 14 punteros helvética. Y después print. Y vamos a escribir el resultado de la función get type. Que recuerdas va a regresar una palabra como string, o boolean, o double, o integer, que nos dice cuál es mi var. Entonces espero que va a escribir doble, double. Y print en la misma línea, donde escribo double, porque yo no veo una línea nueva aquí. ¿Veas una línea nueva? No hay carácter de línea nueva aquí. Solamente va a escribir double y va a esperar en la línea, no línea nueva. Entonces este print va a continuar en la misma línea. Con espacio es $MIVAR. $MIVAR está dentro de comillas dobles. Mira, comillas dobles, comillas dobles. Entonces, él va a referenciar $MIVAR. Para obtener su valor. Y aquí no va a escribir $MIVAR. Va a escribir su valor, $MIVAR. Y aquí finalmente una línea nueva. BR, espacio diagonal. Entonces debemos ver solo una línea que dice double S3.14. Línea nueva. Solo una línea. Pero escribimos esta línea con todo este código aquí. Y en helvética 14 punteros. Entonces, poco grande, no enorme, pero poco grande. Helvética sin serif. Después vamos a usar nuestra función setType. SetType es una función que podemos usar para cambiar el tipo de una variable a otro tipo de variable. Pero precaución puede perder valor. Precaución. Vamos a ver. Entonces, inicialmente vamos a cambiar $MIVAR a un string. Ahora, $MIVAR es un doble que tiene valor 3.14. Y vamos a cambiarle a un string. Después, con el mismo código que usamos aquí, vamos a escribir getType $MIVAR. So, debe decir $String, sin línea nueva. Print, misma línea. Es, y va a referenciar $MIVAR, que debe ser $3.14. Pero, en memoria, se guarda en manera muy diferente. El original $MIVAR, que fue $3.14, fue en doble. Que se guardó en memoria, pienso en como 6 o 8 bytes, por un mantiza, y un base, y todo. Se guarda en manera curiosa. Pero, después de $ZType, se cambió a $String, entonces, se abandonó su lugar en memoria, donde estaba, para crear nueva memoria, lugar en memoria, que está accesible con el mismo etiqueta, el mismo nombre, $MIVAR. Pero ahora, él ocupa solamente 4 bytes, por 4 caracteres. Un 3, y un punto, y un 1, y un 4. Y es un $String ahora. No puede realizar matemáticas de $String. Pero, es un $String ahora. Vamos, otra vez, con $ZType, cambiarle otra vez. Y aquí es donde vamos a ver, donde está peligro $ZType. O, donde está peligro convertir un tipo de variable a otro. Porque vamos a usar $MIVAR, que es $3.14, caracteres, $String, y vamos a cambiarle a un entero. Tenemos un pequeño problema, porque $.14, ¿qué entero usa puntos? No, solamente $1, $2, $3, negativo $3, $4, $0, pero no decimales, no partes decimales. Vamos a perder precisión. Entonces, cuando escribimos otra vez, con $GetType, y también él va a abandonar su lugar en memoria, donde estaba el $String, de $MIVAR, y va a reguardarle el nuevo lugar, donde va a guardar enteros. Y el entero, pienso, ocupa que $4 también, pero va a usarle, va a escribirle de manera muy diferente. Y vamos a escribir con $Print, el resultado de $GETType, ahora debe ser entero, no línea nueva. Entonces, continuamos con este $Print, es $MIVAR, $3. No $3.14, $3, no podemos guardar $3.14 en un entero. Y le dijimos específicamente, póngale en un entero. Entonces, para hacerle, él va a cortar las partes decimales, y no podemos recuperarle. Están, no más, bye bye, espero que no fueron importantes, porque no estaban más, no es, lo perdimos. Y vamos a ver, aquí, vamos a reponerle por doble, otra vez, para ver si podemos recuperarle. Entonces, $MIVAR, que ahora es el resultado de esta, que es $MIVAR, que es $MIVAR, que es doble. Ahora, es $MIVAR, 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 3.0. Lo perdimos, le perdimos. Se fue. pero no es el solo lugar donde podemos perder continuamos aquí, mira esta vamos a convertir set type, dolar, mi bar que es 3.0 ahora a boolean whoops que son los valores de boolean 0 1, true, false entonces print get type, boolean no linea nueva es, continuamos dolar, mi bar 1 1 1 1 verdad y no podemos recuperarle no podemos recuperarle mira, vamos a ver si podemos recuperarle para regresar a doble aquí print set type doble print doble get type, mi bar es en la misma linea 1.0 finalmente recuerdas que abrimos el parafo al inicio de nuestro programito debemos cerrarle aquí vamos a cerrar el parafo y fin de PHP y también vamos a terminar el body porque no tenemos más código que queremos poner y vamos a terminar HTML y vamos a ver si sirve como explicamos tenemos muchas explicaciones aquí para reintentar todas las palabras que te da no aquí vamos a ejecutarle y mira iniciamos con el doble porque fue la asignación 3.14 no sorpresa le cambiamos a un string y el dice ok es un string 3.14 le cambiamos a un entero y 3 queremos recuperarle vamos a reponerle en doble pero no fue posible recuperarle y por razón o otro el no escribe 3.0 el va a escribir 3 pero 3.0 y después lo después lo convertimos a boolean y boolean está uno ups y otra vez no puede recuperarle su precaución puede perder que se llama precisión la precisión es los partes decimales oh en boolean lo perdí todo precaución y otra es continuación a ver cómo sirven los variables un string parece mucho con como un doble en este caso pero cuando queremos usarle vamos a ver que no son mismo no son mismo difícil agregar 2.6 a un string de 3.14 3.14 so preguntas 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 a ejercicio este ejercicio solo vi un set type vimos como podemos cambiarle con set type y como podemos perder precisión ok entonces vamos a el siguiente tal vez cursos cursos curso de php básico entonces vimos que cuando usamos set type él va a cambiar el valor de la variable en manera permanente que no podemos recuperarle es manera a cambiarle en la misma manera que set type pero solamente por este momento sin destruir el original y se llama cast y vamos a verla aquí y cast no es un comando solamente un proceso otra vez vamos a abrir una página web con una etiqueta HTML puro HTML no php hasta punto y vamos a poner una cabeza dentro de la cabeza un título que va a aparecer aquí cuando usamos el programa o el código cerramos el título cerramos la cabeza abrimos un cuerpo ponemos en enline para poner una imagen en el cuerpo y tuvimos una imagen en el cuerpo anteriormente vamos a regresar para ver nos vamos a regresar para ver yo quiero ver aquí así tuvimos una imagen mira leno cabal leno cabal leno cabal bonito esta fue la inline style el cuerpo el cuerpo el cuerpo regresamos leno cabal leno cabal leno cabal leno cabal leno cabal después después vamos a abrir una sección de php y vamos a asignar a dolar mi bar el valor de 3.14 la valor de pie abreviada después vamos imprimir un parapol y puede ver indentación otra vez es imposible decirte suficientes veces inventa tu código puede decirte millones de veces y todo el tiempo tengo código que está todo escrito en una y no puede leerle basura y yo no voy a leerle porque si no está si no tiene interés suficiente de indentar tu código no tienes interés suficiente a corregirle y si tú no tienes suficiente interés a corregirle yo debe yo lo pienso indentación y puede ver que yo tengo doble indentación tengo indentación no solamente a nivel de los etiquetas principales pero cuando usa PHP para escribir código HTML yo tengo indentación a mi HTML adentro también para mantenerle que es fácil a leer entonces tengo mi parafo aquí que va a usar 14 punteros auténtica y adentro del parafo voy a escribir algo que está indentado y mi convención es indentar dos espacios el mundo le gusta cuatro espacios yo no sé por qué cuando cuando ponga cuatro espacios en mi indentación inicia mi código aquí es necesario ir a Talaquepaque y ver al fin de línea es porque le cambio a dos espacios y después es necesario solamente ir al parque de liberación a ver mi código al fin muy cercano más cercano entonces es mi convención el mundo le gusta cuatro espacios no yo entonces vamos en parafo de 14 puntos el vética oh mi bar es un doble voy a asignar a mi otra var igual y es como usamos en cast escribe el tipo de variable que quieres hacer al fin de cuenta adentro de paréntesis y pégale a el variable que tiene el valor de fuente a ponerle en el variable de destino so aquí mi var es un doble queremos por el momento de asignación cambiarle a un doble más o menos nada pero y ponerle en forma doble en mi otra var después vamos a imprimir get type mi otra var y vamos a ver que es en doble o en el misma la misma línea es y su valor 3.14 esto no fue muy divertido pero aquí vamos a ver o tal vez no mi otra var igual y vamos a cast por string mi var mi var no se cambió entonces aquí vamos a ver que mi otra var que tiene el valor de mi string en forma string mi var en forma string que también es 3.14 va a imprimirle get type va a ser string misma línea porque no tenemos línea nueva es 3.14 aquí vamos a poner en mi otra var el valor de mi var que es 3.14 no la cambiamos con en cast con en cast no tocamos el original entonces vamos a poner 3.14 en forma entera ahora con esta cast en mi otra var que vimos que va a cambiarle a 3 entonces aquí va a decir get type mi otra var va a ser entero integer es 3 línea nueva aquí vamos a ver si podemos recuperarle entonces él va a ver que mi var no se cambió no le tocamos el cast no se no tocó el original entonces aquí cuando le pongamos el original en manera doble en mi otro var con en cast vamos a ver que es en doble es 3.14 no perdimos el valor original no lo tocamos con en cast con con type sí con cast no y cast es la manera de escribirle solamente pongo que quieres adentro de paréntesis en frente de el variable que vas asignar y él va a cambiarle en este tipo de manera entonces aquí vamos a cast mi var por boolean ponerle en mi otro var y vamos a ver que mi otro var aquí con get type es boolean y la misma línea es uno no sorpresas vamos a poner una línea nueva aquí y aquí aquí vamos a poner tipo de la variable original dos puntos espacio no línea nueva no línea nueva print get type mi var es doble no le tocamos no le tocamos aquí tenemos un operador nuevo es el operador de concatenación el punto que dice queremos concatenar el resultado de todo esto con el string br entonces el va concatenar el resultado de get mi var que es boolean él va concatenar la palabra boolean con línea nueva oh no disculpa double double con línea nueva porque es mi var mi var no cambié se inicia con en doble y nada le tocó entonces es en doble y el valor de la variable original y aquí está dentro de comillas dobles entonces va a dereferenciarse por 3.14 y aquí en otra línea vamos a cerrar el parafo anteriormente tuvimos un print cada cosa aquí decidimos a mostrar de cómo podemos hacer un print por esta y también por un string usando el operador concatenación aquí estamos mostrando que podemos escribir un string de caracteres en comillas dobles de referenciar un valor de un variable y continuamos en línea nueva para hacer nuestra indentación bonita que es fácil a ver en el mismo print a continuar porque a PHP recuerdas línea espacio blanco una línea nueva a PHP línea nueva a HTML es espacio blanco nada especial y aquí él va a poner una etiqueta de cerrar el parafo y finalmente va a cerrar todo el print entonces este print ocupa dos líneas puede ocupar 20 100 no problema no problema eso es nuevo y aquí terminar el print ¿qué pasó? ¿dónde estamos? ¿cuál es mi nombre? ¿por qué estoy aquí? estoy confundido ayúdeme no sé ya hay herramientas gráficos perdí oh ¿por qué abrimos el print con un paréntesis y un comitio doble? vamos a cerrarle con comitio doble paréntesis y todo el tiempo terminamos nuestras instrucciones con punto com y después fin de php regresamos en modo html fin de body fin de html listo que bueno vamos a ver después de todas las palabras vamos a ejecutar el código y vamos a ampliarle para la gente aquí el premier es el cast de mi var que fue en doble y lo puse en cast a doble asignarle a mi otra var mi otra var es en doble que tiene valor 3.14 después mi var que no tocamos lo puse en cast por string lo asignamos a mi otra var lo escribe que mi otra var ahora es en string con valor 3.14 aquí con mi var que no tocamos lo puse en cast a él por un entero y lo asignamos a mi otra var y escribimos el get type de mi otra var y su valor 3 pero aquí es donde podemos ver el valor de cast porque aquí lo puse en cast a mi var que no tocamos a doble otra vez y no perdimos tenemos toda la precisión original perdimos nada diferente de set type donde perdimos y no fue posible recuperar y aquí vamos a cast mi var que no tocamos mira no lo tocamos a boolean y vas a escribir que mi otra var que es boolean es uno y finalmente a fin de cuenta tipo de la variable original mi var es un doble no se tocó no se cambió con en cast y el valor de la variable original 3.14 nada le tocó y lo escribimos dos líneas con múltiples prints y lo usamos concatenación para escribir uno de estos y lo usa un print de multilíneas para escribir el otro y puede ver el resultado son muchas cosas nuevas en este ejercicio el el cast que es el punto del ejercicio y el operador de concatenación no se donde se fue o aquí este punto es el operador dice pega esta con esta pégale concatenarle y lo vi aquí en la última línea del código PHP que en print puede ocupar más de una línea sin reescribir cada línea porque él usa el concepto de espacio blanco que bueno un tablador 20 tabladores dos espacios 20 líneas nuevas todo juntas es un espacio blanco que bueno lo preguntas muchas cosas nuevas aquí yo tengo una pregunta cuando se utiliza integer se puede redondear nada redondear en integer por definición es redondeado pero en el caso que fuera 3.6 no tomas como 4 oh no yo no sé yo no sé si cuando yo pienso que solamente va a perder pero es el valor de hacer el código vamos el código vamos donde está el código lo vamos a abrir en terminal porque el instructor quieres crearle creerle a veces tal veces sadístico va decir mentira o tal vez se equivoco o tal vez él no sabe no sabe cómo decir yo no sé pero todo el tiempo puede consultar el código el código va decirte por cierto entonces vamos donde está el código el código está en una máquina y en porque no lo instaló puede instalarle y enseñarle es posible pero el código no está aquí podemos instalar PHP en manera que podemos usarle en línea de comando y actualmente puede usarle para escribir scripts de mantenimiento administración del sistema y cualquier la instalación normal no te da esta cosa porque es un cliente de PHP vamos a instalar un cliente de PHP y después con el cliente de PHP vamos a consultarle es una manera vamos con derechos de root y estamos en magueya entonces él usa urpm y php yon click por client y él dice que él está instalado ok que bueno con el client puede usar PHP como un comando y pasarle código a ver que pasa entonces en este código vamos a echo una cast de integer estoy hablando en español escribiendo en inglés y vamos a cast 3.76 y yo no pienso que es necesario punto com o con client es necesario no está feliz ok es necesario ponerle adentro de comillas ok vamos a ponerle print so print so print piensas que esta sirve no pero hay que ver pon PHP menos A menos A si pero borrales lo demás solamente menos A o por interactivo ok ok so dolar dolar var igual a integer 3.7 ok y echo o print dolar var y como dice esta terminado ah 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 donde en el pues estamos en el 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 ah 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 pero tuyo es totalmente diferente PHP menos A si pero lo puse PHP menos A y me da interactive mode enable pero parece diferente control control c control c yo no se yo no vamos donde esta el código s h a w w donde esta el código y vamos a las vegas y vamos a poner no no vamos porque root no esta bienvenido no es ubuntu arroba y aquí vamos a var www html linux cabal punto org php class ls que bueno y vi cast punto php nuestro código y vamos a solamente cambiar esta a 7 z ok y regresamos aquí y aquí vamos a ver el código para asegurar que el esta ah oh el esta escribiendo cast phps para ver el código ok momento cambiarle también y rave room ok es el código regresamos y vamos a ejecutarle a ver si el va a redondearle yo pienso que va a seguramente cortar oh si lo corte si no corte se perdió el dice solamente la parte entera todo más y lo mismo en set type y get type no solamente en cast los dos corta si tiene funciones en php que se llama round si quieres redondear antes de perder pero no por cast no por cast y lo vi por otras cosas tiene algo automático también pero no por cast pero debemos control d ssh vamos a reponer el código original por el curso siguiente no estoy root oh estoy root root no estoy bienvenido no root root rsync lc org reponga el código ssh el va reponer el código como estaba espero entonces ahora esta linea debemos ver 1.14 Pienso que tenemos tiempo por una más. Otra pregunta. Ok. Vamos a ver una más. Difícil Navidad cuando todo es enorme con esta pero la sola manera es leerle al monitor por toda la gente local. No, no proyectos. Cursos. De PHP. Por CASP. Ah. Operadores de cálculo aritmético. Ok. Les tiro estas. Ayúdanos. Jajajaja. Mucha resolución ahora. Pero tal vez en modo más pequeño. So. Vamos ver operadores por operaciones matemáticos. Y... Debe reescribir el... Oh. Hola. So. Tenemos otra vez HTML. Puro HTML. Vamos a abrir una sección de HTML. En HTML vamos a poner una cabeza. Aquí es la fin de cabeza. Adentro de la cabeza el título. El título que queremos. Y fin de título. Y te me preguntas tal vez. ¿Cuál es esta basura? ¿Y cuál es esta basura? La razón que tenemos esta basura es que, por alguna razón u otra que no entiende, la convención del mundo es usar una traducción del lenguaje de un país cerca de Antártica. Sue... 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 Sueca? ¿Es el nombre? Sueca. Suecia. 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 Entonces usamos que se llama ISO 8859-1. Que es el lenguaje nativo de Suecia. 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 Si no... Declaramos... Otra cosa... Y aquí en curso... Básico... No sabemos cómo. Entonces tenemos... Los... Defaults. El default está... Que... Vamos a platicar en sueca. Suecia. No sé por qué. Tengo ni la más pequeña idea. Entonces, si queremos escribir acentos, es necesario usar códigos especiales de HTML. Y el código especial de HTML para escribir en E con un acento es appersand.e.acute.com. Él va a escribir en E con un acento. Más tarde vamos a aprender de una manera un poco más elegante y más fácil a escribir caracteres especiales. Pero ahora, ¿cómo? No es otra manera. Ahora no sabemos cómo. Entonces, es porque tenemos toda esta basura para escribir en E acento, en A acento, y tal vez vamos a encontrar más. O es otro, A acento otra vez, E acento, debe ver un ñ. Es appersand, n tilde, punto grama. Curioso. Pero, es que está esta basura. Porque no sabemos cómo escribirle naturalmente. Porque no podemos escribirle naturalmente en Suecia. No existe. Después vamos a abrir un cuerpo. Otra vez vamos a poner nuestros bonitos. Lenos cabal, Lenos cabal, Lenos rosa. Y, adentro del cuerpo, ahora vamos a abrir una sección de PHP. Y en la PHP, vamos a usar el truco que aprendimos anteriormente, que podemos poner múltiples líneas en solo un print. So, ahora tenemos un print, o echo, disculpa, ahora estamos usando un echo. Echo, print, sirve muy parecido. Vamos a abrir un parafo. Adentro del parafo, y puede ver, tengo intentación en este nivel también. No solamente intentación en este lado, pero tengo intentación en este lado también. Adentro del parafo, intentada, vamos a poner operadores de cálculos aritméticos. Y debemos ver los acentos, no la basura. Cerramos el parafo, abrimos otro parafo, y terminamos el echo. Después, tenemos, print, afuera, no adentro de comillas. No adentro de comillas. Print, diez más tres. Y el debe, debe. A veces, cuando tu esposa, tu esposo, te pregunta, ¿qué son las marcas de dientes a tu posterior? Es el resultado de debe. Es que son las marcas en tu posterior de dientes. Es verdad, debe. Debe imprimir 13. Pero, porque debe realizar la operación de aritmética. Este es el operador de adición por PHP. Y cuando escribimos print o echo, diez más tres, afuera de comillas, debe darte el resultado. So, adentro de un parafo nuevo, vamos a escribir tres. Después, tenemos otra print. Y vamos a usar esta print para escribir una línea nueva. Pero estamos en el parafo mismo. Puede ver con indentación, es fácil de ver. Después, otra print. Vamos a ver el resultado del uso de nuestro operador de subtracción. Diez menos tres, no en comillas. Debe darnos el resultado. Debe. Oh, duele, debe. Siete. Espero. Oh, ¿entiendes? Print, línea nueva. Es la etiqueta de línea nueva. Estamos escribiendo en PHP. Código HTML. Print. Diez divide por tres. Esta es interesante. Porque es el operador de división, el, ¿cómo se llama? El diagonal invertida. Es como escribe división. Y para nosotros que conocen C, es una sorpresa grande. Porque en C, si vamos a dividir un entero para otro entero, vamos a obtener un resultado de entero. Pero PHP es amigable. Y en esta manera, él no va a morder. Él va a darte un resultado con... Puntero, tres, 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 tres. Él está amigable. Espero. Vamos a ver. Oh, dentes. Línea nueva. El operador de multiplicación es el asterisco. Entonces, debe... Tengo miedo a esta palabra. No me gusta esta palabra. Imprimir el resultado de diez por tres. ¿Qué? Espero que vamos a ver treinta. Aquí, espero que vamos a ver tres punto tres, 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 tres. Nueve, tres, seis. Aquí, treinta. Línea nueva. Es el operador de módulo. El porcentaje, el porcentaje, el signo de porcentaje, es el operador de módulo. Nuestro operador de módulo dice que, después de dividir diez por tres, ¿Cuántas partes que tenemos que no podemos, que no podemos, que es el final, el... El residuo. Se llama residuo. ¿El residuo? El residuo. El residuo. Sí. ¿Cuál es el residuo? O, se llama también el dividend. No, el dividendo. ¿El otro? No, el residuo. Ok, el residuo. Entonces, aquí, cuando dividimos diez por tres, podemos dividirle tres veces, pero, tenemos el residuo de uno, a fin de cuentas. El módulo va a darte el residuo. So, debemos ver, debe, uno, aquí. Fin de párrafo, fin de PHP, fin de body, fin de HTML, hasta luego. Vamos a ver. So, después de todo el montón de palabras, regresamos aquí a ejecutarlo. Entonces, no vemos amporsand a.acute.com, amporsand e.acute.com. Vemos A, cálculo, aritmético. Sí. Este fue print diez más tres. Este fue print diez menos tres. Este fue print diez divide por tres. Y puede ver resultados aquí de precisión. Pienso que la semana pasada, algo me pregunta, ¿cuánto precisión debemos esperar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Algo nos dice doce. Yo pensaba que fue catorce, pero vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ninguno fue correcto. No fue doce y no fue catorce, fue trece. Yo no sé. Mucha precisión. Mucha precisión. Y muy diferente de c este resultado en c, ponga la misma cosa, te da tres. Aquí, multiplicación, print diez por tres. Y aquí el módulo, print diez módulo tres. No sorprende, no sorprende, no sorprende, vamos a ver más tarde que sirve bien el residuo. Lo usa el residuo para crear magia. Qué bueno. Preguntas, operadores, algunas, operadores, operadores aritméticos. No. Cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver, pienso, más operadores. Vamos a ver otras cosas interesantes. Entonces, gracias. Gracias.